les quiero enseñar en el requinto la china que yo tenía paso a paso primer paso al mismo tiempo cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 paso 2 igualmente cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 tercer paso al mismo tiempo cuerda 1 traste 12 cuerda 2 traste 13 paso 4 al mismo tiempo cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 paso 5 al mismo tiempo cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 paso 6 al mismo tiempo cuerda 1 traste 12 cuerda 2 traste 13 paso 7 al mismo tiempo cuerda 1 traste 12 cuerda 2 traste 13 paso 8 al mismo tiempo cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 paso 9 al mismo tiempo cuerda 1 traste 10 cuerda 2 traste 12 corte 2 traste 13 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.